La Pascua La Pascua La Pascua La Pascua La Pascua La Pascua Arbolitos y pesebres es el paisaje especial Y en el coro celestial de nuestra virgen chinita Milagrosa virgencita te venimos a cantar Frente a tu precioso altar donde te ves más bonita Siguen tonando No se vayan a parar Porque quiero barrandear Hasta que no llegue enero Traitero como el suriano jamás se ha visto No se vayan a parar de ser más bonita No se vayan a parar de ser más bonita No se vayan a parar de ser más bonita No se vayan a parar de ser más bonita Gracias.